Buenas tardes a todos, tenemos la suerte de contar hoy la presencia de Laura López-Torres aquí en el CIO, gracias a la Catedral Central de Eficiencia y Productividad. Laura es profesora del Departamento de Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas de investigación son la eficiencia y la productividad, la política pública, la elaboración de impacto, economía de la educación y otras. Laura es una investigadora joven pero que entra con fuerza dentro de este mundo, tanto en el ámbito nacional como internacional. Así que Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy en concreto nos va a hablar sobre la asignación centralizada de recursos humanos aplicada a las escuelas públicas. Muchas gracias. Adelante, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues antes de comenzar con la presentación, quería extender también el agradecimiento, al igual que el anterior ponente, tanto a la Cátedra de Eficiencia y Productividad del Banco Santander como al Centro de Investigación Operativa y a la Universidad Miguel Hernández por la excelente oportunidad de poder venir a Elche, estar aquí unos días trabajando con vosotros, ver cómo funciona e intentar conseguir alguna sinergia en términos de investigación. De manera más personal, también quería agradecer al máximo exponente de esta universidad, a su rector, profesor Jesús Pastor, por haber hecho un hueco en su apretada agenda y, bueno, pues a asistir a esta charla. También de manera personal al profesor Juan Aparicio y Juan Francisco Monge por su invitación, ya que, pues gracias a los congresos nacionales e internacionales, uno conoce a otros investigadores en esta área que nos ofrecen a los jóvenes a los que empezamos la oportunidad de presentar qué hacemos y poder recibir algún feedback que siempre es muy positivo. Bien, pues a todos vosotros también agradeceros la asistencia, cualquier comentario, sugerencia o crítica será más que bien recibida. Dicho eso, os voy a presentar un resumen de uno de los capítulos empíricos de mi tesis doctoral que la defendí el año pasado, en junio, en la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la guía, la supervisión del profesor Diego Prior. En este caso, bueno, toda la tesis es sobre eficiencia en el sector educativo, aunque hacemos alguna pincelada a la economía de la educación en términos de inferencia causal, con un modelo de defendir, también economía espacial, pero en este caso, en este primer capítulo empírico que desarrollamos, queremos o queríamos, en este caso, ver posibilidades de reasignación de recursos humanos en una red organizativa, lo podéis trasladar a cualquier otro contexto, cadena de supermercados, sucursales bancarias, hospitales, etcétera, es decir, decisiones de redimensionamiento de una red, que en este caso están basadas en, bueno, sus recursos humanos, ¿de acuerdo? Bien, la estructura de la presentación es la que estamos acostumbrados a seguir. Si comenzamos con la motivación, se puede decir que en eficiencia en educación, esta línea de investigación, existe una creciente tradición de estudiar el porqué, el motivo que favorece a un mejor rendimiento de los alumnos, de los resultados de los alumnos de las escuelas, en todos los países de la OCDE. Y esto es así debido a que, indudablemente, el sector educativo es primordial para la sociedad, para fomentar la competitividad, el crecimiento económico de un país y la formación intelectual de la población, ya lo comentaba el anterior ponente, el profesor Daniel Santín. En este sentido de creciente interés por realizar estudios de eficiencia en el sector educativo, no podemos obviar el contexto económico en el que venimos inmersos, no solo en España, sino en otros países, en los últimos años. Los datos que aquí utilizamos son del 2009-2010, lo cual también motivó a que intentáramos llevar a cabo este proceso de reasignación de recursos humanos. Por tanto, en el escenario de crisis económica, que ya vamos superando, los diferentes países se enfrentan al importante reto de hacer sus finanzas públicas sostenibles. Y esto lleva a que, en palabras de algunos autores como Yermabel y otros coautores, afirmen que cualquier análisis de eficiencia o del rendimiento, tal y como veíamos antes en temas de presupuesto público, se esté convirtiendo en una variable de decisión. Tanto es así que, en algunos casos, y el sector educativo ha venido sufriendo esta limitación, esta principal consecuencia, es que la continuidad de cualquier entidad pública es también clave. Entonces, tomando este escenario de restricciones presupuestarias, vemos que en el sector educativo, hasta el año pasado, estos son datos del año anterior, se han llevado a cabo diversos recortes, de más de un 11% del gasto público en educación, ahorrando más de 3.000 millones de euros, implantando medidas como el retraso de la sustitución de profesores en educación primaria, incremento de la tasa de alumnos por profesor, pero también medidas más drásticas en algunas comunidades autónomas. En este caso, las comunidades autónomas tienen mucha competencia en temas de decisiones de política educativa. Y en el caso de Cataluña, en el curso 2013-14, la consejera de Educación y su gabinete consideraron válido el cierre de siete colegios de educación primaria y la desaparición de 73 grupos de educación infantil debido a la falta de inscripciones, por un lado, pero también debido a la falta de recursos. Esto no es una política aislada, sino que al año siguiente, seis colegios se sumaron a esta lista. Entonces, nuestro objetivo aquí es intentar ver el mecanismo subyacente. Es decir, si se trata de que ahorremos en el presupuesto, vamos a intentar hacerlo de la manera más objetiva posible o más eficiente. Es decir, no sabemos si estos colegios se han cerrado porque tienen un mal funcionamiento, porque tenían muy pocos alumnos o por una mala prensa. Entonces, queremos intentar ayudar en el entorno del sector educativo catalán, pero se puede trasladar a cualquier otro ámbito en términos de decisiones de ahorro de presupuesto basándonos en la eficiencia. Y, chequeando la literatura, revisando la literatura, nos damos cuenta que ante esta necesidad de crear un sistema educativo, una red educativa que sea eficiente trasladando recursos a resultados o haciendo el mejor uso posible, tenemos autores como Griffiths y Jill Jones que afirman que la fusión de instituciones educativas, en este caso ellos lo llevaron a cabo en universidades, fomenta la eficiencia organizativa. Es decir, que no van muy mal encaminados, tanto desde el punto de vista práctico, nuestros políticos y también la literatura nos ayudan a justificar que es posible tener mejoras en eficiencia con la fusión de instituciones que tienen servicios complementarios o iguales. Podemos ganar economías de escala y economías de alcance. Por tanto, nuestro objetivo es ese. Primero, evaluar de una manera centralizada, esta es una de las claves del estudio, la eficiencia en la gestión de un conjunto de unidades que operan bajo una entidad global o un decision maker, que en este caso es la Generalitat o el Departamento de Educación. Y, en segundo lugar, si es posible conseguir ahorros adicionales en el presupuesto, en términos de eficiencia, idear un mecanismo de reasignación de recursos que es muy sencillito, es una aplicación muy sencilla, que nos lleve a mantener los resultados que hay hoy en día en términos educativos, pero minimizando el consumo de recursos y en recursos humanos, en este caso. Bien, dicho eso, ¿qué hay en la literatura sobre esto de reasignar recursos humanos y eficiencia? Nos damos cuenta que, desde un punto de vista general, organizativo, en el mundo de la empresa, la adecuada asignación de recursos humanos fomenta la eficiencia o el rendimiento organizativo y que cierto cambio periódico, tal y como afirman Chen y Wang, cierto cambio periódico o rotación de nuestros recursos humanos también puede fomentar el rendimiento organizativo. Teniendo en cuenta esta idea, ¿qué se ha hecho en la literatura? Hay diversos enfoques, algunos centralizados, otros no, y se han aplicado en diversos contextos. Cadenas de supermercados, hospitales, aeropuertos, sucursales bancarias, y en educación lo que hay no es, o no tienen en cuenta estos estudios, la perspectiva centralizada. Es decir, los enfoques que hay en educación bajo el área de asignación de recursos evalúan la eficiencia de cada unidad, de cada DMU, proyectándola o comparándola con el resto en la frontera, pero no de manera global, todas, al unísono, proyectándolas a la frontera. Por ello, en el año 2004, ahora lo presentaré en la siguiente diapositiva, Lozano y Villa idearon el DEA centralizado, el análisis envolvente de datos con una perspectiva centralizada. Y aquí ya hay algunos artículos que emplean ese modelo, ahora mismo lo voy a presentar. Pero la idea es coger uno de esos artículos que ya ha hecho una aplicación leve en educación, sin tener en cuenta ninguna decisiones de redimensionamiento, intentar extender este modelo, es el modelo que ellos proponen, Marc Molinero y otros autores, en 2014, y llevar a cabo ajustes en esa red. Bien, ¿cuál es este modelo? Al igual que, como digo, en el resto de la tesis doctoral, hemos adoptado un modelo no paramétrico de medición de la eficiencia basado en el análisis envolvente de datos. Este análisis, esta técnica, está muy utilizada en el ámbito educativo debido a su flexibilidad y adaptación a las propias características de este sector. Es un sector en el que tenemos múltiples inputs para conseguir múltiples outputs, resultados de aprendizaje. Es difícil establecer la función de producción educativa que utilizan los alumnos para aprender y, pues, el DEA se presenta como una técnica muy flexible al no asumir ninguna forma funcional de la función de producción y muy fácil de aplicar. Como digo, es amplia, muy amplia la literatura sobre eficiencia en educación con DEA, pero la mayor parte de esos estudios han considerado las unidades de manera separada, consiguiendo un índice de eficiencia relativo o local. El objetivo es, en este escenario, donde todas las DMUs o las unidades que evaluamos están al amparo de esa autoridad global que vela por el correcto funcionamiento tanto de la red como de cada DMU por separado, Lozano y Villa, en 2004, proponen el DEA centralizado. Y aquí tenemos uno de los autores, aquí en estos papers, con Mete Asmit y Paradi, el profesor Jesús Pastor, ha extendido este modelo. En el caso del año 2012, ha aplicado, corrígeme si no me equivoco, el modelo en comisarías de policía, estableciendo seis escenarios diferentes en función de los objetivos de cada comisaría. En este trabajo, extienden este modelo, lo mejoran y llevan a cabo decisiones de reasignación de recursos humanos para evitar el colapso en las comisarías de policía en función de si tienen el objetivo de prevención del crimen, etc. Posteriormente, en el año 2013, FAN extiende también el modelo centralizado de Lozano y Villa en cadenas de supermercados y, como tiene datos de precios, es capaz de dividir en eficiencia técnica asignativa. Por otro lado, el paper de Yu y otros coautores, en el 2013, aplican el modelo centralizado con medidas de Russell en aeropuertos y toman también decisiones de reasignación de recursos humanos en función de diferentes políticas, según su contrato. Y, aquí lo pongo en negrita porque es el que vamos a utilizar, el enfoque de Mar Molinero y otros coautores, publicado en Annals of Operation Research, simplifica la operativa del modelo inicial de Lozano y Villa, haciéndolo muy fácil de aplicar, muy rápido y permitiendo decisiones de redimensionamiento de la red. Es cierto que Lozano y Villa ya también han publicado trabajos cambiando el número de unidades que operan en la red, pero, aquí he de ser sincera, mi director es uno de los coautores de este trabajo, por tanto, la disponibilidad de la rutina en el software era inmediata. Con lo cual, aprendí este modelo e intenté extender el modelo incluyendo, al amparo de las políticas de Yu et al, políticas de contratación, una restricción que distinga entre inputs transferibles y no transferibles. En otras palabras, profesores con plaza fija o sin plaza fija, que es lo que voy a presentar en la siguiente transparencia. Antes de presentaros el modelo de la extensión de marmolinero et al, quería hacer tres menciones. Primero, qué políticas vamos a tener en cuenta. La política actual que se puede ver en nuestra situación en el sector educativo español, público. Es decir, no se despide a ningún profesor, pero sí que se pueden transferir profesores que no tengan plaza fija de un centro a otro. Entonces, el objetivo es llevar a cabo esta evaluación sin modificar el número original de colegios que operan en la red, pero esta evaluación es en términos de eficiencia. Vamos a identificar quiénes son esas unidades benchmark, los mejores de la clase, y vamos a intentar imitar el comportamiento, la gestión que ellos realizan para que el ahorro en recursos sea el mayor posible. Claro, si es posible ahorro en recursos sin cambiar el número de unidades que operan en la red, el siguiente paso es una política más a medio plazo, requiere más tiempo. Vamos a intentar ver si es posible ahorrar un poquito más, por eso adaptaremos, ahora lo veréis, una orientación al input, cambiando el número original de MEUs que operan en la red. Es decir, vamos a decirle al programa que él libremente me diga cuál es el número mínimo de unidades de una red organizativa para conseguir el máximo, la máxima reducción o el máximo ahorro en recursos. Segundo punto que quería comentaros es la inclusión de factores de entorno. Como digo, esto fue mi primera aplicación empírica, con lo cual utilizamos un modelo muy sencillito, Banker y Mori, en Eficiencia en Educación. Este modelo es el primero que se originó para incluir variables contextuales, que podéis preguntaros ¿y a qué se refieren estas variables contextuales? Pues son características del estudiante, de la familia o del entorno más cercano a la escuela. Comúnmente, lo que lleva el alumno en la mochila, que trae de casa. Es decir, en ese proceso de aprendizaje, no solamente el profesor, el aula o el compañero es importante, sino también recursos que tenga en casa, nivel económico o educativo de mis padres, horas que dedique a tareas, etc. Pues esos son los factores ambientales o de contexto que, a lo largo de la literatura, han ido apareciendo diversos modelos de inclusión en el análisis de eficiencia. Aquí aplicamos lo más sencillito, Banker y Mori, con lo cual tenemos que ver qué orientación tiene cada variable de contexto para determinar el resultado del alumno, positiva o negativa. Pero, como veréis en la segunda parte de esta presentación, aplicamos luego un modelo muchísimo más robusto. ¿De acuerdo? Para la segunda etapa. Bien, y tres supuestos. Primero, totalmente asumible. No podemos reemplazar profesores con plaza fija, con aquellos profesores que no tienen plaza fija. Naturaleza contractual diferente. Segunda, y más importante y también bastante más fuerte, ya la asumen Yu et al en su paper. Y es que no tenemos datos de costes de transporte. Por tanto, en el proceso de simulación, en la segunda etapa que voy a presentar ahora, no podemos saber cuál es el coste que se genera de transporte o de transferencia de profesorado. Y, aunque no me gusta, pero es la palabra en inglés, de la no renovación, por así decirlo, de aquellos profesores que no tengan plaza fija. Contemplado en nuestra legislación, si tenemos un profesor que cubre una baja o una sustitución, se acaba su año académico de trabajo y, al año siguiente, no se le renueva. Ese sería el ahorro que se propone aquí. Y, finalmente, tenemos datos de un panel, pero no podemos saber qué pasa después de la reasignación. Por lo tanto, consideramos un año, 2009-2010, un curso académico, y no podemos saber qué sucede si esta reasignación se lleva a cabo. A no ser que la Generalitat de Cataluña nos quiera comprar la idea. Es un carácter de simulación. Por tanto, primero, política a corto plazo. ¿A qué nivel actúa la red sin modificar el número de DMUs? A ver qué pasa. Segundo, vamos a intentar ver si podemos ahorrar un poco más en recursos, modificando el número de unidades que operan. Y tercero, este número de unidades óptimo será inferior al que opera actualmente. Por tanto, vamos a ver quiénes son. Para saber quiénes son, análisis basado en la eficiencia. En este caso, este es el robusto que os decía antes. Cercanía, o sea, distancia y capacidad de recepción. Esas tres serán nuestros criterios. Bien, este es el modelo, el original de Loza Univilla, extendido por Marmolinero y tal. Orientación al input, importante. Debido al entorno de restricciones presupuestarias, queremos mantener la calidad educativa, reduciendo al máximo el consumo de recursos. En este modelo, veis que ya, muy humildemente, se introducen dos restricciones para inputs transferibles. Recordad que son los profesores que no tienen plaza fija y no transferibles. Es decir, a los funcionarios no se les toca. Inclusión de variables de contexto según el sentido o el impacto que tenga cada una con el resultado. Segundo, a medio plazo. Posibilidad de conseguir ahorros adicionales en el presupuesto educativo. Pues le decimos al programa que la restricción de las landas me la deja igual a n. Es así de sencillo. Entonces, el programa por sí solo medirá el número mínimo de unidades que debe componer la red para que me dé una solución factible. Un índice de eficiencia factible. Este programa no me va a dar un índice de eficiencia para cada unidad. Me va a dar un único índice de eficiencia para todos. O sea, todas las unidades se proyectan directamente a la frontera. Evidentemente, esta n, ya que tenemos decisiones de cierre de centros, previamente ya lo he comentado en la introducción, no va a ser igual que la n actual, pero no sabemos quiénes son. Este programa nos dice el número, pero no quiénes. Para ver quiénes son, fase 3. Este sí es el modelo no paramétrico determinista de los más robustos que hay hoy en día en eficiencia. Es un modelo parcial de orden M y asume un enfoque condicional para la inclusión de factores de entorno para ver quiénes son esos candidatos a la fusión, esos candidatos a la reestructuración. Es decir, que sobran 10 colegios, ya se han cerrado 12. Pues vamos a ver quiénes son y quiénes son según criterios de eficiencia. Ventajas que tiene la frontera parcial, es más robusta a la existencia de valores extremos. Trabaja con una submuestra de centros dentro de la propia muestra, M, que es menor al número total de unidades. Repite cada estimación B veces, por tanto, el efecto de los outliers es mitigado, porque los valores extremos no forman parte de cada loop, de cada bucle. Y segundo, ventajas del enfoque condicional frente a aquel que os he presentado antes de Banker y Morey o los modelos de segunda etapa. Si queremos introducir variables contextuales en un modelo de eficiencia totalmente no paramétrico, pues el modelo condicional nos permite introducirlos en una única etapa sin asumir cuál es la dirección o el impacto de cada variable contextual en el resultado y, lo más importante, evita la condición de separabilidad entre el espacio input-output y el espacio de las variables contextuales, que es asumida por los modelos de segunda etapa. Es un enfoque muy utilizado en la literatura más reciente de eficiencia en el sector educativo. Y el objetivo, como digo, es obtener quiénes son los más ineficientes. Bien, este modelo condicional de orden M trabaja con una formulación probabilística que nos viene a decir cuál es la probabilidad de que una unidad que opera a un determinado nivel de input-output y de variables contextuales sea dominada por otra que, teniendo el mismo entorno socioeconómico, obtenga o bien más output, si estamos en orientación al output, o con menos recursos. ¿De acuerdo? La descomposición de esta función nos da dos principales componentes. La función de supervivencia condicionada de los outputs, condicionada por las variables contextuales, y la función de distribución acumulada de los inputs. La estimación de esta eficiencia condicional, esta es ya la última etapa, se hace a través de esta función, en la que la clave es la estimación de la función de supervivencia. Para ello, hay que acudir a técnicas de suavizado, un estimador de kernel, hay diferentes, en este caso utilizamos el desarrollado por Christoph de Witte y Mikkel Kortelainen en 2013, que es un kernel, una estimación multivariada. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro variables contextuales, una de ellas es ordenada y el resto son continuas. Entonces, este estimador nos permite aplicar una aproximación diferente según la variable, la característica de la variable. Y la segunda clave de esta función de supervivencia es estimar este parámetro aquí pequeñito que es la h, este es el bandwidth, o en su traducción literal es el ancho de banda, o el tope, un intervalo de confianza que me limita con qué unidades me comparo. ¿Cuáles? Aquellas similares en condiciones de entorno, en variables contextuales. Y para ello, para estimar esta h, seguimos al enfoque de Vadim Netal de 2010, basado en una validación cruzada de mínimos cuadrados ordinarios. Esta segunda etapa es muchísimo más ajustada en cuanto a eficiencia local de cada unidad que la primera, pero porque el objetivo es diferente. En la primera queremos ver a qué nivel actúa la red y aquí queremos ver cómo de bien lo hace cada unidad, cada cole, con los recursos de los que dispone. ¿De acuerdo? Bien, y en tercer lugar, el procedimiento que os decía muy sencillito que se propone para reasignación. Ya sabemos cuántas unidades son las candidatas a la reestructuración. Ranqueamos todas esas unidades, seleccionamos las más ineficientes, vemos de las que sobreviven o de las que compondrán la nueva red, cuál es su capacidad de recepción comparando su composición con la del PIR, el benchmark, en términos de estudiante y profesor. Con una matriz de distancias basada en la localización, coordenada UTMX-UTMI, latitud-longitud, de cada colegio que sobrevive con cada colegio, candidato a ser reestructurado, vemos cuál es la mínima distancia. Nos hemos propuesto, nos propusimos una distancia máxima de 4 kilómetros, nadie se reasigna a un colegio a más de 4 kilómetros y vamos reasignando recursos humanos, profesores, fijos y alumnos al colegio más cercano, con capacidad de recepción. Bien, esa sería la parte metodológica que me lleva más tiempo explicar porque hay dos partes bien diferenciadas. Como digo, utilizamos datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña, suministrados por el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo. Este es un organismo dependiente de la Generalitat que se encarga de llevar a cabo las pruebas generales de sexto curso de primaria y de cuarto de la ESO. Consideramos colegios de educación primaria. Tenemos toda la muestra, o sea, toda la población de centros de Cataluña, pero como vamos a hacer una simulación de reasignación y es bastante liviana o sencillita, pues decidí coger solamente un área territorial determinada. Tenemos 10 áreas en Cataluña, geográficamente bien localizadas, con un grupo de inspectores de educación a cargo de cada área. Para poder llevar a cabo las decisiones de reasignación en base a distancia, consideré el área que se llama Vallés Occidental, que es el área donde yo vivo, y también donde reside la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, por conocimiento de este área y de los municipios, decidí este subconjunto. Un año, como digo, cross-section, y las variables que vamos a utilizar, primero, como inputs, recursos humanos, profesores permanentes y no permanentes. Outputs, estamos a nivel de colegio, por tanto, nota media agregada de esa prueba de sexto curso multiplicada por el número de estudiantes, nota media agregada. Y número de estudiantes que pasan. Y cuatro variables de contexto. Un indicador del nivel educativo de los padres, porcentaje de padres desempleados. La conjunción de estas dos variables nos demuestra la situación de las familias en España en ese año. Tenemos familias con un nivel educativo medio-alto, pero que muchas estaban en el paro, muchos padres. Porcentaje de inmigrantes y porcentaje de absentismo. Es decir, porcentaje de alumnos que faltan al menos un 75% de las clases. Bien, esta es la estadística básica. Veis que el grueso de profesores es funcionario. Veis que, lo que os decía antes, casi un 15% en media de desempleo, pero un nivel educativo, el 5% es formación profesional, algún tipo de formación profesional. Ojo que hay, bueno, hay colegios que tenemos un gran porcentaje de inmigrantes. Y el absentismo es bajito. Estamos en educación primaria. Bien, vámonos a los resultados. En el paper podéis ver esta tabla extendida. Hacia la derecha aumentamos el número de centros. Hacia la izquierda disminuimos el número de centros. Es decir, nosotros hemos decidido proponer la fusión porque estamos en un entorno de restricciones presupuestarias. Pero imaginar un banco que quiera abrir nuevas sucursales, nuevas oficinas para estar más cerca del cliente. Pues nos vamos hacia la derecha. Es decir, el decision maker, esa autoridad, la matriz, la empresa matriz o quien se encargue de la red organizativa, es el último responsable de decir voy hacia la derecha o voy hacia la izquierda. ¿Vale? Tenéis el número de centros aquí y el número, la eficiencia global que se obtiene y aquí dentro el número de veces que habría que copiar a los mejores de la clase, a esas unidades que son las más eficientes. Si aplicamos la política a corto plazo, no modificamos el número de centros que operan, tenemos que es posible, recordad que queremos recortar, es posible, la red es ineficiente y podíamos ahorrarnos un 12,7% de los recursos. ¿Cómo? Sin despedir a nadie. Solamente transfiriendo aquellos inputs que son transferibles copiando o imitando la estructura de esos tres mejores de la clase. Segundo, si queremos ver si es posible un mayor ahorro pero factible, nos vamos a la N óptima, que nos lo daba el programa con la política a medio plazo. Por debajo de creo que era 0,7 no nos da resultados factibles el programa, pero si os fijáis, con 146 centros se obtiene la máxima reducción, es decir, la mayor ineficiencia. Pero la mayor ineficiencia quiero que la entendáis como la mayor posibilidad de mejorar. Entonces, es posible ahorrar un 17,2% con 146 centros. Fijaros que con menos centros, el ahorro es menor, el índice es superior. Por tanto, este es el óptimo que nos da este programa y habría que copiar o imitar la estructura en este número de veces de los tres colegios. ¿De acuerdo? Bien, antes de empezar o antes de hacer la simulación, ¿qué podemos obtener? Pues que hay 15 colegios que son los candidatos a la reestructuración. Lo cual supone no renovar a 163 profesores. No me gustan, nunca me han gustado mucho los resultados de esta aplicación, pero verla solamente como una aplicación en escuelas, en bancos, en otra entidad privada, todo esto tiene otro feedback, otra sensación. Algo importante que obtenemos de este proceso es que los 15 colegios que son los candidatos a la fusión, cuando vamos a sus características, son grandes. Son colegios grandes. Con lo cual, estamos demostrando que, en caso de que se lleve a cabo este proceso de reasignación, demostramos que existen rendimientos crecientes a escala en esta red educativa, en esta red organizativa. Por tanto, intentamos ir en línea con la estrategia del Gobierno de recortes y presión por contener el gasto, pero sin poner en peligro la calidad educativa. Es decir, aquí, los resultados de los alumnos, el programa los deja fijos. ¿De acuerdo? Bien, última parte, reasignación. Si se quiere ver cómo reasignar a esos recursos de los centros, de los 15 centros que van a ser reestructurados, llevamos a cabo el modelo condicional de orden M. Consideramos una M igual a 50, porque es el límite en el cual el número de outliers, valores extremos, se mantiene estable. Y una B igual a 200, es decir, repetimos cada iteración 200 veces, siguiendo a Leopold Simard en 2003, su trabajo. Por tanto, en este proceso tenemos... Lo importante no es la descripción de la eficiencia, sino quiénes son los 15 más ineficientes. Entonces, en total tenemos, de esos 15 que van a desaparecer, más de 5.800 estudiantes y 380 profes. Y muy sencillo, de manera muy sencilla, os voy a enseñar cómo lo hacemos o cómo lo hago, porque en realidad esto es lo que se puede mejorar de este trabajo. Primero, todos los colegios que sobreviven. ¿Cuál es el PIR? Esto también nos lo da el modelo, el primer modelo, el centralizado. ¿Cuál es con el cual me tengo que comparar? No pongo nombres por acuerdo de confidencialidad. ¿De acuerdo? Mi composición de cada cole que es el objetivo, el PIR, en términos de estudiante y profesores. ¿Cuál es la situación de cada unidad que sobrevive, la DMU, antes de la reasignación? Por diferencia entre estas dos columnas, tengo la capacidad de recepción. Número de sillas que quedan libres y que puedo albergar para el siguiente curso académico. Normalmente somos prudentes en la recepción, en la capacidad de recepción. A no ser que lo veamos muy claro, no se le asigna el total de sillas libres al colegio que proponemos. Ordenamos, antes de esto, antes de esta parte, se ordena a todos los colegios que sobreviven con su capacidad de recepción en función de la distancia, de manera horizontal, con el cole que va a ser el candidato a la fusión. Y se reasignan alumnos y profesores en función del criterio de distancia, sin que nadie recorra más de cuatro kilómetros. Esto es un proceso iterativo que se diseñó en Excel y que va ayudándonos a reasignar recursos de manera secuencial. Por ejemplo, este cole. Este cole puede recibir 24 alumnos y tiene siete profesores más que el PIR. Y es más ineficiente, porque el PIR lo hace mejor. Pues se le reasignan esos 24 alumnos. A este cole no se le reasigna nada. No se le penaliza a los que lo hacen bien. Porque teniendo 12 alumnos más y un profesor menos, es más bueno probablemente, o está casi a la altura de ese deficiente. Por lo tanto, no se le reasigna. Otros colegios, por ejemplo, este, el 18, que su PIR es el 151, pues vemos que puede recibir 37 alumnos y que tiene dos profesores más. Pues si te comparas con el PIR, que en condiciones de contexto es igual, opera en las mismas condiciones contextuales y consigue más output, esta es la función que os decía de supervivencia, pues puede recibir a 17 alumnos más. Entonces, esta es la aplicación, la segunda parte de la aplicación, que tiene la principal limitación de que no podemos saber qué pasa después. Si es cierto, como decía Jones, que la eficiencia organizativa aumenta o no en esta muestra. Por tanto, en términos de conclusión, no quiero repetir lo mismo. Dos etapas. Primero, evaluar cómo funciona la red educativa, una parte de la red educativa catalana, ver si hay posibilidad de ahorro adicional en el presupuesto y diseñar un modelo que permita esta reasignación. La decisión de cómo hacerlo depende del decision maker. Si quiero ahorrar sin tocar a nadie, pues ahorro un 12,7. Si quiero ahorrar lo máximo a través de la reestructuración o fusión de centros, pues puedo llegar a ahorrar un 17,2. Lo importante de esto es que el mecanismo que se propone es selectivo, en la decisión de quién es el candidato, ya que no se basa en tú, porque estás en un mal barrio, vas a sufrir las consecuencias de la reestructuración. No es tú que estás en este centro, en este entorno, y tienes colegios que lo hacen mejor que tú alrededor, pues o los copias para que ahorremos esto, o te ponen las pilas porque puede que no sobrevivas. Esto es muy restrictivo, es cierto. Si tuviéramos más información, vosotros como padres, o yo en el futuro, o cualquier persona que quiera acudir al mercado a ver qué colegio es el mejor, como en Inglaterra, que existe, bueno, está disponible toda la información de los inspectores de educación, pues no sería necesario este tipo de evaluaciones drásticas, porque el propio colegio conoce las consecuencias de un mal funcionamiento. Los padres no me demandan, no tengo presupuesto, no tengo alumnos, me voy al garete, ¿de acuerdo? Implicaciones desde el punto de vista práctico, pues lo que vengo diciendo, una justificación más objetiva, basada en eficiencia para tomar decisiones de reasignación, e intentamos extender un poquito más el modelo de DA centralizado, incluyendo la idea esta de inputs transferibles y no transferibles. Y dos principales limitaciones. Introducid las variables de entorno en el DA centralizado con este enfoque condicional que os he propuesto en la segunda etapa. Y me preguntaréis, ¿por qué no lo habéis hecho? Pues porque el DA centralizado está en el software en GAMS, la rutina, y todo el modelo condicional y de orden M está en R. Entonces, ahora estoy trabajando en intentar obtener la bandwidth, ese parámetro H, en R, y luego casarlo con la rutina en GAMS, y poder hacer un Conditional Centralized DEA model, pero está todavía sobre la mesa. Y lo más importante, evitar todo el proceso iterativo de la reasignación, e introducirlo, ya que tenemos las coordenadas de cada colegio, introducirlo directamente como una restricción adicional en el modelo DEA, y de DEA centralizado. Y eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier comentario, sugerencia o crítica, es más que bienvenida. Muchas gracias, Laura. A vosotras. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yo lo pregunto. ¿En el modelo centralizado que proponéis, donde aparece la N asterisco? Sí. ¿El segundo modelo? Sí, el de Mar Molinero, en realidad. Sí. Dime. ¿N asterisco es una variable, no? No, es un parámetro que se le deja tal cual a la rutina. Se deja una N. Se le pone una N al programa. ¿Para lo completo? No, no. N. La letra N. Se deja libre. Y el programa te da esa N. A ver, no te la da la N. O sea, tú llegas en los resultados, aquí sumas y ya sabes lo que te sale. O sea, sumas el número de veces que hay que copiar a cada pin y te sale la N. No, claro, es que yo lo había entendido como una variable antes. No. Es tal cual. Es libre. O sea, se deja libre la restricción de las lambdas. Como una variable, sí. ¿Ese modelo podría tener la solución todo cero? Por ejemplo. Si nos da alguna infactibilidad. O sea, si nos da cero. ¿La variable son las lambdas? ¿Pueden tomar todas de valor cero? No. Bueno, sí. Pueden tomar todas de valor cero, es cierto. Sí. ¿Estamos minimizando? Input, sí. ¿Efecta? ¿Efecta? ¿La variable cero también? No, porque está... La forma de las IES tiene que ser un mayor de un par. De la U. De la U. Ay, sí. Uy, uy, uy. ¿Y aquí también? Anda, pues... No, no. Esto es un fallo mío. Perdonad, esto... El editor de la matemática. ¿Es mayor igual? Sí, sí, sí. Sí, sí. Por supuesto. Claro, es... Busca las unidades... O sea, compara la unidad evaluada con aquellas que... Bueno, me permitió tener un mayor nivel de output. Sí, sí. Disculpad. No me había dado cuenta. Esto de que ves tantas veces la presentación y no te das cuenta de los errores. Vale. Gracias, ¿eh? Luego lo tendré en cuenta. Pues, ¿puede ser caso que la solución del modelo centralizado determine una resignación de inputs? Sí. Si hay un colegio que es ineficiente, ¿puede existir una solución fácil de este modelo en el que lo dejes sin profesores, por ejemplo? Es que el modelo centralizado, su objetivo no es dejar sin recursos a nadie. Es evaluar el nivel de eficiencia de la red organizativa que se esté evaluando. O sea, la decisión de cómo reasignar viene después. Si yo hubiera utilizado gastos operativos, que es otra variable, por ejemplo, pues sí que el ahorro puede venir o en profesores o en gastos de funcionamiento del centro. O sea, el día centralizado solo evalúa, obtiene un índice de eficiencia. No te determina cómo hay que hacer el ahorro o la reasignación posterior. Eso es lo que me gustaría introducir con otra restricción, la posibilidad de la reasignación. En un paper de Víctor Jiménez en Tourist Management, que lo aplica en cadenas de restaurantes, sí que introduce la reasignación de recursos, pero no es centralizado. Ese es el kit, que hace un DEA con reasignación, pero no centralizado. ¿Para hacer la reasignación tratados como un problema de localización? Por supuesto. Porque los efectos, a lo cual los efectos ineficientes son los que había que cerrar. Exacto, es que son ellos. Pero igual son buena localización. Exacto, son buena localización. Para absorber otro. Sí, sí, sí. Ya te digo, la forma en la que se lleva a cabo la reasignación es muy arbitraria. En este caso yo decidí hacerlo así porque tenía la coordenada. Pero vosotros, que entendáis muchísimo mejor todos estos modelos, tenéis muchísima más idea de cómo hacerlo. A ver, es un dato importante tener la localización de la escuela, no ir buscando en Google Maps una a una, es una información importante. De hecho, en otro trabajo que estamos intentando ahora tener sobre la mesa con el profesor Daniel Santín y Juana Paricio, es intentar ver cómo esa ubicación de la escuela hace que afecte a la probabilidad de participar en un programa, por ejemplo. Y, bueno, salen cosas interesantes. Si estás más cerca de la playa o si estás más en las zonas norte, según la latitud, las zonas norte suelen ser zonas un poquito más ricas, con un nivel socioeconómico más elevado, pues nos sale que son las que menos aplican a programas educativos. O sea, que esta idea de la localización creo que tiene bastante jugo. Gracias. Dime. Yo tenía idea, bueno, como cosa general, yo cuando estimo en eficiencia educativa, siempre uso orientación al output. A veces, entre otras cosas porque los métodos estos condicionales, pues bueno, estoy un poco peleado con ellos. Ah, no, este no es el condicional, este es el centralizado. Ah, lo sé, es pero va al input. Sí, no, este va al output. ¿Ese va al output? Sí, el condicional va al output, seguro, o sea, segura. Bueno, lo que quería llegar era que, a ver, por ejemplo, imaginemos un centro que tiene cuatro profesores con 100 alumnos. ¿Por qué son esos cuatro profesores? Pues porque en realidad hay una ratio ilegal definida por el Ministerio de Educación de la clase primaria no puede exceder más de 25 alumnos en la clase primaria. De hecho, ahora hay un pollo en la Comunidad de Madrid, pues porque se ha visto que en algunas clases había 27 o 28 alumnos. No es ilegal porque se permite que por circunstancias excepcionales pueda haber hasta un 10% más. A mitad de curso, exacto. Sí, sí, sí. Pero donde quiero llegar es que tú no puedes decir, aunque el índice de eficiencia te diga, hay que recortar 75%, hay que recortar un profesor por cada 100 alumnos. Eso es infactible legalmente. Tú no puedes poner las clases a 33 alumnos repartiendo los alumnos. Sí, allá, allá. Te entiendo. Pero esto sí que lo podemos ver porque con el juego de la reasignación, la situación después se hace el ratio y no sale más de 25. Estoy segura. Claro, pero de donde te los llevas quedan ineficientes. De donde te los llevas de donde son ineficientes y los llevas a la más cercana. Pero los que se quedan debería haber alguna restricción que controlara porque se cumple. No se esperan los ratios legales. Te entiendo. Cuando ya hacemos la suposición de cómo se queda la DMU después, yo hice el ratio de alumnos por profesor y esos son solo funcionarios. O sea, que aquí no hay los interinos. Hay interinos que no los tocamos. O sea, había 163 que no se renovarán, pero hay muchísimos más en la red educativa que se evalúa. No sale ninguno por encima de 25. Eso sí es cierto. Una cosa importante que sería ideal tenerla es la capacidad de recepción real del colegio. Porque aquí es un cálculo por diferencia ficticio. Es un cálculo con referencia al PIB, al mejor de la clase. Pero yo no sé si este colegio, o sea, a ver, si lo puedo saber haciendo una llamada a la generalitat, pero necesitaría la capacidad de recepción o la capacidad de utilización concreta de cada colegio para que esto fuera aún más fino, más nítido. Sí, es cierto. Pero sí, en el Excel hice la división y no sale ninguno más de 25. Hay ratios de 18 incluso o menos. Pero, una pregunta. Estás hablando de colegios enteros. Sí. Entonces yo entiendo que mover 10 alumnos es completamente distinto según las edades a los cursos que van. Claro, sí. Es decir, no puedo en un colegio poner de repente 5 cursos de primero, 3 de segundo y 8 de tercero. Todos, sí. Tienen que tener una coherencia de principio a fin, porque un niño se supone que tiene que pervivir en el mismo sitio. En el mismo sitio. Hasta sexto. Pero esto de la reasignación, si fuera por curso, entre comillas, la entendería. Pero cuando estás hablando de colegio entero, los profesores, si los niños que mando aquí son de tal edad, tienen que ser de la que el otro colegio pueda recibir. Claro, sí. Sí, este es el total de estudiantes, pero tenemos el número de estudiantes por cada curso. Todos los colegios son iguales. En este caso son públicos de primaria. Tienen P3, P4, P5 y luego 6 cursos de primaria. 9 niveles. Aquí está el total. Al mover las cosas, tiene que ser uno consciente de que lo que muevas tiene que perdurar. Durante toda la etapa educativa. Sí, es cierto que aquí lo he puesto todo, lo he sumado todo, pero en el procedimiento de reasignación se tiene, pues hay 50, 60, 70 de primero, 100 de segundo, 90 de tercero. Entonces, tienes mucho más nítido la capacidad de recepción de cada nivel educativo, de cada cole que sobrevive. Es cierto. Lo que pasa es que, claro, el trabajo es muy largo como para presentar el número de alumnos por cada nivel. No es lo más refinado posible, pero sí se tiene en cuenta la capacidad de recepción por niveles. Claro, y una cosa es la capacidad de recepción si me comparo con mi piel, pero si mi piel es más grande, yo que hago, construyo clases físicamente y el ahorro se convierte en gasto. Sí, por eso esto que he comentado aquí, o sea, yo sé que comparándolo con él puede recibir 200, pero es innegable que le vaya, pueda recibir, tenga exceso de capacidad. O sea, bueno, propusimos, este es el más drástico, de hecho, siempre lo pongo como ejemplo, se le reasignarían 100, que vienen siendo como 3 clases, ¿no? Más o menos, bueno, 4, 4 clases casi. O sea, es lo más elevado que hay, pero también 6 profesores. Claro, lo que comentas, tiene capacidad física, más infraestructura. Sí, sí, sí. Sí, sí, está claro que eso es otra limitación. ¿Alguna pregunta? Una cosa que te quería preguntar yo. Ahí he visto, corrígeme si me equivoco, que las variedades de entorno las habías introducido como inputs? Sí, en el modelo centralizado, sí, como la… Sí, sí. No veo claro que sea un input. No, no, bueno, no funciona como un input porque no lleva, o sea, no se le pone la… a ver… No se le pone el tita. O sea, no, no, o sea, afecta al nivel de output, pero no mueve la frontera. No, no, ya sé que no lleva cita, pero digo que las variables de entorno pueden ser inputs o pueden ser inputs. Exacto, aquí sí. Depende de lo que sea, lo tienes que modalizar en un lado o en otro. Aquí se meten como fijos, o sea, no… El objetivo es reducir los inputs que se puedan mover o que se… Claro, por eso se mete con otra orientación, es lo que comentaba anteriormente. ¿Dónde está la otra orientación? Se pone la inversa o la variable tal cual. El número de desempleados, cuanto más peor, se mete la inversa. Allá. Eso es lo que me refería con la perspectiva de Banker y Mori, que tiene una limitación. No utilizáis X, utilizáis la inversa. Exacto. Luego inmigrantes, también la inversa. He visto la primera distinta a las bastiones. Es que, sí, gracias por comentarlo, porque de hecho es la única que se mete en el modelo, cuanto más mejor, es decir, tal cual está definida. Sí, sí. Pero, bueno, he dejado unemployed, pero sí, pues ya habéis puesto inverse of… Sí, sí, gracias. En los papers que tenemos Zano y Villa, Villa era como tú. ¿Cuándo lo hicieron? Sí. Yo estuve en la lectura de la tesis, después publicaron el trabajo. Sí. Una cosa que me chocó a mí desde el principio, pues por eso trabajé un poco con estos, es que el número de elementos eficientes era bastante pequeño. Entonces, no has dicho nada de ese tema, pero no sé si aquí el número de eficientes que os sale cada vez es grande. Es más grande. No lo sé, te pregunto. Ahora mismo no me acuerdo. El número de unidades eficientes. O sea, el número de unidades eficientes en el día centralizado, si aumenta mucho o reduce… El número de elementos en la frontera, comparado con un modelo normal, es mucho más pequeño que el día normal. El día normal, sí. O sea, tienes menos sitios donde proyectarte. Sí, sí. De hecho, en el modelo de la segunda etapa, que es un modelo de orden M condicional en el que obtenemos un índice de eficiencia por cada unidad, nos salen ciento y pico, ciento diecinueve. Pues sería también una buena justificación ver qué pasa, cuántas eficientes hay en el centralizado, para compararlo. Gracias. ¿Una pregunta más? Muchas gracias. Pues muchas gracias.